Hola, muchachos. ¿Cómo están? Estamos en confianza aquí, ¿no? Sí, estamos en confianza. Pero bueno, es un honor para mí presentarles a ustedes. Pero todo bien, yo también salgo. Es un honor para mí presentarles a ustedes, a los integrantes de Piso 21. Aquí está el señor Davidcito, el Davidcito. Aquí está el profe. ¿El profe cómo es que suena? Jacinto Ramiro. Aquí está el señor Jacinto Ramiro. Aquí está él ya en el Piso 21. Y aquí es... Me creas a comer, chavo. Obvio, te llamas Juan. Y falta uno... Y Pablo siempre es... Es lo mismo en show que... Trapambalinas, él es natural. No, yo soy Pablito y soy Pablo. Pero ya creo que el Pablito entre más calvo. Yo soy Pablito. Yo soy Pablito, soy Pablito. Y bueno, pues estamos aquí en algo que se llama la selfie de la confesión. Estamos aquí... Esa es mentira, ¿por qué estamos en el Colpatria? En el Colpatria intentamos buscar un edificio de 21 pisos, pues por lo de Piso 21 y eso, pero... El presupuesto no alcanzó, entonces estos dos tienen... Son de 48 pisos. Ah, bueno, bien. Por ahí me dijeron, por ahí un pajarito me dijo que uno de los integrantes del grupo le temía mucho a las alturas. Puede ser todos. Yo digo que hay niveles. El que más creo yo es el propio. Yo soy el nivel de Dios. Pero yo creo que... Yo tengo vértigo. Yo también le tengo mucho miedo a las alturas, pero hoy venimos... Vinimos. Usted no le tiene miedo a las alturas. Hoy venimos aquí... Ah, pues a quitarle el miedo a las alturas, ¿no? Y con este frío, y con el frío. No, yo me estoy haciendo más frío. No, no, no. No, no, no. Bueno, muchachos, vamos al piso. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Veintiuno, no. Tarda. Cuarenta y seis y tenemos que subir. ¿Sabes cómo se decimos este momento? Pero mientras subimos... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me gustó la mirada en la noche y se puso interesante. Ay, pero me encanta Ana. No, yo soy el del... El de los... El de los... El de los clubs. El beat. Sin el beat no puede existir la canción. Sigan, muchachos, sigan, muchachos, sigan. Vamos pa' arriba, papá. No, no era... Súbete, súbete. Los conciertos, cuando vamos a rezar. Antes de los conciertos rezamos y decimos... Un, dos, tres, piso, veintiuno, vamos pa' arriba, papá. Y ahí, hermano, pelea, se acaban. Ahí se acaba todo. Se acaba la plata ahí. Se acaba la plata ahí. ¡Ay, Dios mío! Bogotá, desde otro punto de vista. Todo regañado. Me está doliendo aquí abajo, eso es normal. Bueno, muchachos, ahora sí estamos aquí en el piso 48. Estamos en el edificio más alto de Colombia. No era 49. No, 48. Espérate, ¿yo por qué veo ya uno más alto? ¡Ay, verdad! Bueno, oigan, estoy muy agradecido, de verdad, con todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Pues yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo a las alturas igual que yo y pues yo sé que decidieron aceptar este reto. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. No sé si ustedes se han preguntado por qué estamos haciendo la entrevista aquí en este lugar tan alto, chupando frío. Es porque, bueno, aquí le tenemos miedo a las alturas y demás. Y en el momento en el que uno está como afrontando algo a lo que le tiene miedo, uno como que es más sincero con las preguntas, con las respuestas, con la vida como tal. Esto se llama la selfie de la confesión. Y la idea es que aquí vamos a hacer mini confesiones. Como para empezar a romper el hielo, como para empezar a conocernos un poco más. Esto, por ejemplo, una de las cosas es ¿Quién es el más tan, el más pere... No, no, tampoco. Ah, no. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Quiero que se sientan aquí en confianza. Esto no es una entrevista, esto es como un lesionario. Necesito que me confíes, no que me respondan, sino que me confíes en las preguntas que les haga. Mejor dicho, que les salga dentro del corazón. Mejor dicho, desde las entrañas. Tuétanos. Hábleme un poco de cómo se conocieron. Pero así, con pelos y señales. Nosotros conocimos en un asado a estos dos. Nosotros cantábamos canciones propias que teníamos y ellos dos cantaban canciones llaneras. Desde ahí se creó una amistad y... Vean, les voy a decir la verdad. Ellos dos me invitaron a hacer un grupo. Sí, es verdad. Y yo tengo tanta consideración que yo dije, no, pues que vamos a ganar a Pablito. Dijo, sin Pablo no voy. Nos invitaron los dos, pero yo no estaba. Entonces él dijo, vamos con Pablo. No, no, lo invitamos a él. A mí solo. Y él dijo, voy con Pablo. Y yo dije, sin Pablo no voy. Unas por otras. Un salario, mire. ¿En qué momento nació el nombre Piso 21? Porque ocho días después de ese asado nos fuimos para un Piso 21. Y ese Piso 21 ahí llevábamos guitarrita, empezábamos a componer, llevábamos amigas, llevábamos cervecita. Lo más importante, lo más importante. Componer. Componer. Ah, ok. Y ahí empezó, ahí empezó, o sea, todo el significado del grupo empezó desde ahí. Desde el vamos para arriba, papá, de súbete, súbete. Todo empezó desde esa, como esa metáfora de cumplir los sueños, de subir cada día a un escalón. Y creo que esa era la razón por la que le pusimos Piso 21. Está frío. No, pero es que esto es al extremo. ¿Cuándo han tenido una entrevista así? ¿Nunca? Nunca. Siempre los consienten que no sé qué. Esto es al extremo. Una entrevista bien hecha. ¿Cuál fue el primer tema que ustedes compusieron juntos? ¿Cómo era esa canción? Sí, me pueden cantar un pedacito. Claro. Eso era puro, puro tropipo. Ya no puedo. Que no querés que te con ella, yo te digo que lo siento. Porque ella es tu amor en medio de mi sentimiento. Que diste cuenta de ella, perdiste tu momento. Ay, ay, ya no quiero más. ¡Ay, ay! Pero sonaba, sonaba bueno, sonaba bueno. No querés que te con ella. Quiero decirles que en verdad soy, bueno, soy fan de todos los temas que han sacado, pero en verdad soy muy fan de su último tema, Besándote. Gracias. O sea, de verdad, es un gran material. Bueno, cántalo. Besándote. Háblenme un poco de ese tema. Ese tema va dedicado para muchas mujeres, para una en especial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Besándote? O sea, ¿para quién va dedicado? Besándote nació de una manera diferente de componer. Yo grabé tres minutos de melodías. Después Pablito, después el Profe, después Dim. Y al final, lo que hicimos fue que de esas melodías escogimos las mejores estrofas, los mejores pre-coros, los mejores coros. Creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque las melodías son lo más importante a la hora de componer un tema. Yo he dedicado a esa canción. ¿Cuántas veces? Ya. Todas las veces que salgo, todas las veces que salgo. O sea, la persona distinta va a hablar. No, distinta. Pues es que dime si quieres conmigo, como yo quiero. Te han encontrado, te han encontrado la persona adecuada. Pero vas a encontrar el peso. Yo sé, yo sé. Me llegará, me llegará. ¿Quién es el más responsable? Obviamente, obviamente, los cuatro. No, pero ¿cuál es el más? Así que ustedes dicen como, no, que más... Es que cada uno es responsable en algo distinto. No, pero en serio, la música... Nosotros éramos... Degenerados antes de... Degenerados. Sí, yo me acuerdo cuando yo los conocí ahí. Vos no los conociste cuando... Así tú y yo. Ahí ya estábamos en... No, mentiras, mentiras. Prácticamente, hermano, estabas en la... En la guardería. Vea, cuando nosotros estábamos diciendo que no quiere que esté con ella, yo le digo que lo siento. Yo no lo... Así que estaba haciendo... A Mario le estaban cambiando el pañal a las ideas. Vaya, hijo de madre, para la guardería. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo todo, buenísimo. ¿Cómo se llaman sus seguidores? No tienen nombre. Depende, hay unos que llaman Andrés, Francisco, Marta... Hace mucho tiempo, el club de fans se llamaba Ángeles Mortales por una canción que teníamos. Ángeles Mortales. Pero todo se empezó a crecer y nosotros dijimos ese nombre es muy excluyente con... Excluyente. Mucha gente con los hombres. Deja de repetir. No, hombre, es que está... Tú lo voy a decir. Lo voy a decir en alemán. Está reforzando. Yo soy subrayando, importante. ¿Tienen algún artista musical o del género en común? Todos, o sea, que admiren. Bruno Mars. Uno, dos, tres. Bruno Mars. ¿Qué hacen después de los conciertos? O sea, se van de fiesta, se van a dormir, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que normalmente acostumbran a hacer? La sensación de estar en una tárima junto a un público impresionante y que todo el mundo está ahí conectado con vos. Si de un momento a otro ya estás en un hotel solo, eso genera un poco de tristeza. Es un bajón. Es un bajón. Eso se llama depresión post-show. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como que... Ahí es cuando no tienen que llamar a la familia y como aferrarse, como a esas cosas. Eso es lo que yo, por ejemplo, hago. Porque sí se siente la... Claro. Claro. Aparte, no, queriendo ser aquí un hombre profundo. No, no. Y bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista de confesiones. Si quieren tener y si quieren saber más confesiones de más artistas... Dale... Manita arriba. Yo siempre quise decir eso. Dale manita arriba, obvio. Dale manita arriba. Dale manita arriba. Suscríbete. Y no olviden... Y no olviden... Es el remix. Es el remix. Es el remix. Es el remix. Si quieren ver más entrevistas y más confesiones de más artistas y así cosas que hay gente que de sus favoritos y de todo, no olviden utilizar el hashtag, la selfie de la confesión. No olviden que ellos son piso 21. Manita arriba. Si quieren ver más de este contenido, no olviden visitar race.tv y nos vemos en race.tv porque race.tv, 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 race.tv. Piso 21, race.tv. Pero antes de irnos la selfie. La selfie, la confesión, muchachos. La selfie, la confesión, muchachos. Pero que se vea como la ciudad para que te crean que era extremo.